Qué bueno eso de las pruebas rápidas, pero bueno amigos, les cuento que un jefe en el Reino Unido, me encantaría que hubiera sido mi jefe, le está dando a su personal casi 13 millones de dólares, sólo como agradecimiento para conmemorar la jubilación del señor, que bueno, evidentemente está muy joven todavía. Exactamente, ese era como su fondo de retiro, que él se lo está dando a los 11 mil empleados, con lo cual cada uno va a recibir alrededor de 1180 dólares. Él comentó que se siente orgulloso y afortunado de haber trabajado con un grupo de personas tan especiales y que dar las gracias a todo el personal de esta manera es lo correcto. Así es, parece que él trabaja para, o era el dueño de esta compañía de seguros, el obsequio del director ejecutivo David Stevens y su esposa Heather han alegrado a miles de personas que trabajan con él y sin duda es una buena noticia que queremos compartir con todos ustedes. Ahora me pregunto, ¿de qué va a vivir el señor? No, pues si él es el director ejecutivo de una compañía debe haber recibido un salario bastante grande de la compañía Admiral Group, que tiene diferentes compañías de seguros, como por ejemplo Elephant Insurance es una de ellas. Ay, pues no estaría mal que abra una como por acá y entonces vamos y trabajamos un rato por el... ¿Quieres tus 1100 dólares? No, yo quisiera un milloncito. Nada más. Se... Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.